Se reanuda la diligencia siendo las 2 y 40 de la tarde. Se procede entonces a dictar sentencia en todo este proceso verbal de responsabilidad civil contractual que fue interpuesto por el señor Luis Bernardo Sierra en contra de la renda más limitada y que se radica bajo el número 050013103012201401191 en sede de primera instancia. Para tales efectos se habrá una breve reseña de los hechos y las pretensiones y las excepciones de la contestación de la demanda. En las pretensiones fue solicitado que se declarara en este juicio que existió un contrato de mandato entre el señor Luis Bernardo Sierra Posada y la sociedad de Renda Más con cuyo objeto era la administración de un local ubicado en la calle 44, número 7771 de la ciudad de Medellín que se declarara que a Renda Más incumplió el contrato de mandato dado que fue negligente en la elección del arrendatario y en la custodia del inmueble entregado en administración por el señor Luis Bernardo Sierra motivo por el cual perdió la custodia del bien y este dejó de percibir frutos civiles. Que se declare que el contrato de mandato terminó por causa imputable a Renda Más que se ordenen las restituciones mutuas y las indemnizaciones a que haya lugar debidas a la terminación del contrato aludido. Consecuentemente solicitó que a título de daño emergente a Renda Más le restituyera el local que le fue entregado o en su efecto se le reconociera el valor del mismo y a título de lucro cesante reclama el valor de los frutos civiles que dejó de producir desde el 7 de julio del 2009. Como hechos fundantes de esas pretensiones informó en la demanda que el señor Luis Bernardo Sierra Posada es propietario de ese local comercial con folio de matrícula inmobiliaria número 001-590275 ubicado en la calle 44 número 7771 de la ciudad de Medellín y que era administrado por Renda Más quien al parecer lo había dado en arrendamiento para licorera salsamentaria al señor Libardo Correa Zavala desde el 3 de octubre del 2005 hasta el 7 de julio del 2009 siendo como deudor solidario el señor Carlos Alberto Sierra Pérez. Se dice en la demanda que el 3 de mayo del 2008 se capturó a un señor Joan Sebastián Rodríguez por vender perico en el lugar denominado Licoreras Quique que el 27 de agosto del 2008 se practicó otro allanamiento en el mismo lugar en donde fue incautada cocaína la ocupante Caterina Alexander Piedradita Sánchez que la DNE o sea la Dirección Nacional de Estupefacientes emitió resolución número 1043 del 4 de septiembre del 2008 ordenando adelantar un proceso de extinción de dominio que el fiscal abocó conocimiento el 10 de octubre del 2008 nombrándose como depositario provisional a la Secretaría de Bienestar Social del municipio de Medellín y que por resolución del 30 de marzo del 2009 ordenó el embargo y el secuestro del inmueble en virtud del cual expidió el oficio 1013 del 26 de junio del 2009. Refieren la demanda que ArrendaMás no dio cumplimiento a la cláusula cuarta del contrato de mandato toda vez que no adelantó ninguna gestión para que los arrendatarios respondieran por la droga incautada que ocasionó el secuestro del inmueble. Se agrega además que el demandado no cumplió con la obligación ineligiendo o invigilando porque no eligió bien a sus arrendatarios y no custodió el bien el local cuya administración se le dio en arrendamiento. Y además dijo que no obstante consagrar el contrato de arrendamiento como causal de terminación la destinación del inmueble para fines lícitos y lícitos, la administradora no adelantó ninguna gestión para terminar el contrato. En la respuesta a la demanda se dijo que era cierto que el inmueble se le arrendó al señor Libardo Zavala a partir del 3 de octubre del 2005 con destinación licorera salsamentaria y que este fue restituido el 7 de julio del 2009, quedando las llaves a disposición del propietario y poniéndole fin al contrato de arrendamiento. Que el proceso de fiscalía es un proceso con las reservas propias de una investigación penal, siendo el propietario quien puede constituirse como parte, como tercero de buena fe, el cual la ley de extensión de dominio le ampara sus derechos. Con base en esa respuesta, propuso tres excepciones de mérito. Primero, la falta de legitimación en la causa proactiva, la falta de legitimación en la causa por pasiva y la inexistencia de dolo o culpa en el actuar de arrenda más e inexistencia del nexo causal. Consideraciones. Como se ha dejado planteado en este caso, se pretende la declaración del incumplimiento de un contrato de mandato mercantil, cuya celebración entre las partes fue admitida como cierta y fijada dentro de la audiencia correspondiente, pues se argumenta en la demanda que el señor, argumenta en la demanda, o sea, el señor Luis Bernardo Sierra Posada en calidad de mandante, que su mandatario arrenda más incumplió con sus obligaciones en tanto que el local objeto de administración para el arrendamiento ubicado en la calle 44, número 77-71 de Medellín, con matrícula inmobiliaria número 001-5902-75, fue objeto de embargo y secuestro por parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes por haber encontrado al interior de éste, en dos ocasiones, sustancias alucinógenas durante el periodo de vigencia del contrato de arrendamiento. Se dice entonces que lo anterior lo privó de seguir percibiendo los frutos civiles, así como la detentación material del bien, en tanto que la Dirección Nacional de Estupefacientes nombró como depositario provisional a la Secretaría de Bienestar Social del municipio de Medellín. Para decidir lo anterior, se hace necesario recalcar que estamos ante la presidencia de un contrato de mandato mercantil que está definido en el artículo 1262 del Código de Comercio de la siguiente manera. El mandato comercial es un contrato por el cual una parte se obliga a celebrar o ejecutar uno o más actos de comercio por cuenta de otra. El mandato puede conllevar o no la representación del mandante. Conferida la representación, se aplicarán además las normas del capítulo 2 del título 1 de este libro. Evidentemente a esta referencia que remite a los artículos 110 y siguientes del Código de Comercio, se establece que el mandato que conlleva la representación debe ser otorgado mediante escritura pública, lo que hace concluir que en este caso el mandato es sin representación el que se tiene en cuenta en estos hechos de la demanda. En cuanto al mandato no representativo, pues la Corte Suprema de Justicia de la Sala de Casación Civil, expediente 00645 del 2007, explicó sus efectos manifestando que el mandato es no representativo según terminología ampliamente aceptada en nuestro medio, cuando ya como ha quedado señalado, no exterioriza a los destinatarios de sus declaraciones que obra por cuenta y riesgo de otro. Y en advertencia que como es apenas obvio dado el carácter relativo de los contratos, aparece que entre mandante y tercero no surjan vínculos jurídicos y carezcan por ende legitimación para emprender acciones judiciales intensivas. Remite el despacho a esa jurisprudencia para efectos de no proceder a la lectura textual en esta audiencia. Teniendo en cuenta entonces el precedente normativo, es decir, tanto la norma jurídica consagrada en el Código de Comercio como el precedente citado de la Sala de Casación Civil que explica los efectos del contrato de mandato no representativo que es el que atañe a este despacho, a este proceso se procede entonces a verificar si en realidad se puede predicar el incumplimiento del contrato a la luz de las obligaciones propias de ese tipo contractual consagradas en la ley y de las específicas obligaciones pactadas por el contrato celebrado entre ustedes y teniendo en cuenta que en su ejecución el mandatario responde hasta por culpa leve de conformidad con el artículo 1604 del Código Civil. En caso de que se encuentre la responsabilidad del mandatario se procedería entonces a decidir lo referente a la indemnización de perjuicios. Para tales efectos se hace necesario acotar entonces como valoración probatoria que con la demanda se aportaron los siguientes documentos. Se aportó el contrato de arrendamiento comercial que fue celebrado entre Arrenda Más, Limitada y Libardo Correa Zavala que recae sobre el inmueble calle 44, número 77, 71 con destinación licorera salsamentaria con inicio de vigencia del 3 de octubre del 2005 y que dentro de las causales de terminación están la destinación del inmueble para fines ilícitos y el cambio de destinación del inmueble. Se aportó igualmente una constancia de los recibos de cánones de arrendamiento durante el año 2008 expedida al julio 21 del 2009. Se aportó también el formato de investigaciones y cobranzas del libertador que fue diligenciado por el arrendatario Libardo Correa Zavala en calidad de inquilino sobre el inmueble de que trata este proceso y asimismo el formato de investigaciones y cobranzas del libertador que fue diligenciado por el señor Carlos Alberto Sierra Pérez en calidad de deudor solidario sobre este mismo inmueble. Se aportó copia de la cédula de ciudadanía del deudor solidario, dos colillas de pago del deudor solidario, la respuesta de compañía de informaciones e investigaciones S.A., donde como resultado del estudio le comunican a Renda Más Propiedad Raíz que en relación con el inquilino Correa Zavala Libardo y deudor solidario Sierra Pérez Carlos Alberto, se deja la observación de asegurable, esto tiene fecha del 29 de septiembre del 2005. Se aportó también con la demanda el certificado de seguro que recae sobre el inmueble calle 44, número 77, 71, donde aparece como asegurado Libardo Correa Zavala y Carlos Alberto Sierra Pérez por el arrendamiento mensual que en esa época era de 400 mil pesos. Se aportó con la demanda el aviso de reclamación de contratos vigentes que fuere elevado en formato de arrendamientos Bolívar por el amparo reclamado de reclamación mensual de Canon por el periodo comprendido entre abril y mayo del 2009 y donde aparecen como arrendatarios Libardo Correa Zavala y como co-deudor Carlos Alberto Sierra Pérez. Eso tiene erradicación en seguros comerciales Bolívar el 6 de mayo del 2009. Es decir, los meses adeudados fueron abril 3 y mayo 2 del 2009 y fue erradicado el 6 de mayo del 2009. Comunicación de arrendamientos Bolívar dirigida a RendaMás el 6 de julio del 2009, donde dice referencia a devolución de contratos saneados, adjunto a la presente estamos devolviendo los siguientes contratos saneados respecto del pago de arrendamientos hasta el mes de julio del 2009. Nombre del inquilino, Correa Zavala Libardo. Se aportó la solicitud que elevó a RendaMás a la fiscal 19, doctora Luzari Méndez Salamanca el 3 de octubre del 2009, en el que le informa la situación del inmueble y solicita la restitución del bien inmueble al propietario de este señor, Luis Bernardo Sierra Posada. Se aportó también comunicación del 19 de febrero del 2010 que fuere enviada por arrendamás al señor Luis Bernardo Sierra Posada, entre las cuales le informa sobre unos pagos de servicios públicos y le adjunta la copia de la documentación enviada a Seguros Bolívar y a la Unidad Nacional de Lavado de Activos. Igualmente, el folio de matrícula inmobiliaria del inmueble en cuestión, en cuya anotación C10 aparece con fecha de erradicación 13 de julio del 2009, el oficio 1013 del 26 de junio del 2009, Fiscalía General de la Nación Bogotá, Especificación, Embargo en Proceso de Fiscalía, Arradicado 6874-ED, Ley 793-2002, Medida Cautelar. Esos son los documentos aportados con la demanda. Estos documentos, dentro de esos documentos, no está la respuesta del DN que tantas veces informó el apoderado, bueno, el representante legal de la demandada que tenía conocimiento el demandante, él no lo aportó con la demanda, ya más adelante fue el que tuvo conocimiento de él. Ahora, en la contestación de la demanda, como se dijo en la etapa correspondiente en la audiencia, pues fueron muchos de los hechos coincidentes, tanto de las pruebas documentales coincidentes, tanto entre la demanda y en la contestación. Evidentemente, están de acuerdo en que, en realidad, el local se le arrendó al señor Libardo Correa Zavala, el 3 de octubre del 2005, que actuó como deudor solidario el señor Carlos Alberto Sierra, que la destinación era licorera salsamentaria, que Arrendamás respondió por los cánones hasta el 7 de julio del 2009, fecha en la cual existe un acta de entrega de la misma, dice la demandada, quedando las llaves a disposición del propietario. Argumentó la parte demandada, argumenta su defensa, diciendo que el proceso de la fiscalía, pues básicamente le es inoponible, que no tenía conocimiento porque tiene las reservas propias de una actuación penal en esas etapas iniciales, y que se trata de una obligación del propietario de constituirse como tercero de buena fe, sin que le sea oponible o exigible a Arrendamás hacer alguna actuación ante la autoridad de policía. En efecto, como se advirtió, fueron muchos documentos coincidentes, con la contestación de la demanda se aportó el contrato de mandato que fuere celebrado entre las partes, contrato que no se aportó con la demanda, sino con la contestación. Se aportó también la solicitud de arrendamiento de personas naturales que fuere diligenciada por Libardo Correa Zavala, que también fue aportado con la demanda. Se aportó también la diligencia del documento por parte de Carlos Alberto Sierra Pérez, que vuelvo e insisto, se aportó también con la demanda. La respuesta de la compañía de informaciones e investigaciones sobre el resultado del estudio que fue asegurable. El contrato de arrendamiento comercial que también fue aportado con la demanda. La hoja de inventario realizada el 6 de octubre del 2005 por parte de personal de Arrendamás y firma arrendatario Libardo Correa. Copia del certificado de registro de mercantil donde figura establecimiento de comercio de licores quiques y el domicilio principal de la calle 44, número 77, 71. Copia del impuesto predial también donde figura como dirección calle 44, 77, 71, perdón, impuesto predial, no impuesto de industria y comercio de avisos. Copia del acta de entrega 7 de julio del 2009 que fuere firmado por el señor John Sebastián Rodríguez Quintana y la constancia de comunicación de seguros comerciales Bolívar con la devolución de contratos saneados el día 6 de julio del 2009 donde da cuenta que se hizo el pago hasta el mes de julio del 2009. Finalmente, con la contestación de la demanda se aporta tanto la solicitud que se hace al ADN y la respuesta que se hace por parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes el 11, creo que es el 10 de noviembre del 2009, tiene la fecha 2009-11-10. Fue por esas coincidencias a las pruebas documentales que en la etapa procedente de la audiencia fue que se fijaron los hechos que ya quedaron grabados en audio. Entre esos hechos quedamos completamente fijado y probado la existencia del contrato de arrendamiento, el pago de los cánones hasta el 7 de julio que se le arrendó al señor Zavala, que el deudor solidario era el señor Carlos Alberto, que durante la ejecución del contrato de arrendamiento, bueno, eso no quedó probado, pero que hay una intervención de la Fiscalía General de la Nación y eso de dónde queda probado, de dos documentos, porque no tenemos documentos de la Fiscalía, solamente dos de los que podemos extraer esos datos. Primero, del folio de matrícula inmobiliaria, donde está la constancia del registro del embargo. Y segundo, de la respuesta del DNI, porque no tenemos prueba absolutamente de nada de los allanamientos, de las investigaciones, de las resoluciones que hacen alusión a la demanda, o sea, no tenemos absolutamente nada de prueba en relación con las etapas procesales agotadas en el proceso de Fiscalía. Sí tenemos conocimiento que se lleva a cabo por esos dos documentos, vuelvo y repito, el certificado de existencia y el certificado de matrícula inmobiliaria, donde aparece la anotación 10, que se embarca por cuenta del proceso de extinción de dominio. Y la respuesta que fue aportada con la contestación de la demanda que les dio a RendaMás la Dirección de Impuestos y Dirección Nacional de Estupefacientes. Era importante precisar que hay muchos hechos ya fijados en el proceso. Por lo tanto, procede entonces a determinar si en realidad se puede predicar un incumplimiento de RendaMás con base en esos hechos que ya están fijados y probados. Debe concluirse que conforme las pruebas a las que hice alusión, es decir, el folio de matrícula inmobiliaria y la respuesta del DNI que aportan en la contestación de la demanda, que en realidad antes de que se terminara el contrato de arrendamiento y que se entregara el local comercial por parte del arrendatario, se había iniciado una actuación penal. Y ello se deduce porque según el acta de entrega aportada con la contestación, el acta de entrega tiene fecha del 7 de julio del 2009. Y en la anotación 10 se desprende que el oficio por medio del cual se ordena el embargo es del 26 de junio del 2009, radicado el 13 de julio del 2009. ¿Esto qué quiere decir? Que efectivamente durante la ejecución del contrato se empezó a adelantar las investigaciones penales con miras a la extinción de dominio del inmueble ubicado en esa calle 44, número 77-71. Incluso en los alegatos de conclusión, el apoderado de la parte demandante insiste que el hecho generador del daño ocurrió durante la ejecución del contrato de arrendamiento. Cuestión que como se ha advertido conforme a la valoración de los documentos, en realidad fue durante la ejecución del contrato donde se empezaron a hacer las investigaciones penales. Esa investigación penal está basada en la ley 793 del 2002 que era la que estaba vigente para esa época, incluso en el oficio hacen referencia a esa ley 793 del 2002. Y en esa ley 793 se establecían ya, se establecían las reglas que gobiernan la extinción del dominio. Y en efecto, en el artículo, bueno, primero y segundo, consagra las causales, que se trata de una pérdida de un derecho a favor del Estado y que la naturaleza de la acción es extinguir el dominio de naturaleza, que es una acción de naturaleza jurisdiccional, real, de contenido patrimonial y procederá sobre cualquier derecho real, principal o accesorio, independiente de quien lo tenga en su poder. Sin embargo, en la parte final del artículo cuarto dice que ello es sin perjuicio los terceros de buena fe exentos de culpa. En lo que se refiere a la iniciación de la acción, dice la ley que puede ser de oficio y en la fase inicial contemplada en el artículo 12 de esa ley que ya está extinta, se señala que el fiscal podrá decretar medidas cautelares consistentes en embargo y secuestro de los bienes y que en todo caso la Dirección Nacional de Estupefacientes será el secuestre o depositario de los bienes embargados o intervenidos. En esa parte o fase inicial contemplada en el artículo 12 también se señala que los rendimientos obtenidos pasarán al Estado en el caso de que se declare extinguido el dominio sobre tales recursos o se entregarán a su dueño en el evento contrario. Era importante hacer acotación a esa ley porque esa también nos sirve como presupuesto normativo para efectos de la decisión que adoptará el despacho. Evidentemente, al momento que la Dirección Nacional de Estupefacientes le contesta a Rendamás su solicitud de restituir el inmueble al propietario, la Dirección Nacional hace la siguiente acotación. Desde el momento en que la autoridad judicial decreta las medidas cautelares anotadas anteriormente, se suspende el poder dispositivo sobre los bienes al titular del derecho de dominio. La afectación al bien implica que sobre este sólo podrá ejercer la administración la Dirección Nacional de Estupefacientes, quien asume la calidad de secuestre o depositario de los bienes incautados y en los casos de que se considere tener un interés en la causa, se constituye en parte dentro de la actuación judicial de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia C-740 del 2003. Más adelante dice que queda claro el carácter de titular del poder dispositivo que le asigna la ley a la Dirección Nacional de Estupefacientes. Y haciendo acotación a esa sentencia C-374 del 1997, que más adelante cita dice sobre las medidas cautelares decretadas en los procesos de extinción de dominio que el derecho de dominio sobre los bienes afectados se encuentra restringido para su titular, presunto propietario o poseedor de tal suerte que les ve dado realizar cualquier acto o actividad sobre los mismos e inclusive tener acceso a su administración. Conforme quedó demostrado en interrogatorio de parte y de las pruebas documentales aportadas en el proceso existe un acta de entrega al inmueble el 7 de julio del 2009. No obstante, el representante legal de Arrenda Más manifestó en interrogatorio de parte que el inmueble le quedó a su disposición para efectos de la promoción del mismo conforme a manifestación que le fuera realizada por el señor Luis Bernardo Sierra Posada. Quiere decir lo anterior que el contrato de mandato sí subsistió toda vez que dentro del mismo en la cláusula tercera se contemplan en literal D como obligaciones de la administradora promocionar el inmueble cuando se esté ofreciendo un arrendamiento previo acuerdo con el mandante. Según se dijo entonces en el interrogatorio de parte que después de la entrega del inmueble que hizo el señor Libardo Correa Zavala el 7 de julio del 2009 arrenda más si tuvo y tenía la detentación física del inmueble para efectos de la promoción del mismo. Ese hecho nuevo fue narrado en interrogatorio de parte el día de hoy. No obstante conforme la ley ya citada es claro que una vez se registra el embargo y secuestro del inmueble por parte de la autoridad penal en el proceso de extinción de dominio le era vedado a arrenda más continuar con la ejecución de la administración de ese bien inmueble por expresa disposición legal. Por lo tanto se constituye esa actuación de la diligencia de secuestro que dicho sea de paso no tenemos fecha exacta de la de la realización de esa diligencia de secuestro pero conforme el documento folio de matrícula inmobiliaria podemos prever que fue después del 7 de julio del 2009 evidentemente aquí la obligación de promocionar el inmueble contenida en el literal G de la cláusula tercera el contrato de mandato pues no era posible seguir ejecutándola porque se presentaba una causa extraña liberatoria de responsabilidad para arrenda más en tanto que al ingresar la dirección nacional de estupefacientes como secuestra ese inmueble más adelante pues se dice que es el municipio de Medellín no le era posible ejercer las actividades de administración y promoción del mismo ahora y en lo que ataña la ejecución del contrato de arrendamiento se advierte que el ostensible incumplimiento del mismo por parte del arrendatario tampoco le era oponible arrenda más por conforme ha quedado demostrado arrenda más en su calidad de arrendador dentro de su vínculo contractual cuyos efectos alcanzaban a la obra demandante no le era posible tampoco prever la ejecución de los ilícitos al interior del local comercial en tanto que tal como lo reseña la jurisprudencia de la jurisdicción penal aportada en la contestación de la demanda resulta ser conforme en las reglas de la experiencia una actividad que se realiza subrepticiamente a escondidas de manera oculta por lo que no ejerciendo la arrendadora actividades de policía judicial que no le son propias no le era exigible entonces evitar que en el local comercial se ejerciera esa actividad ilícita que conllevó al trámite judicial adelantado ante la jurisdicción penal con miras a extinguir el dominio es más dentro del contrato de arrendamiento se contempla como cláusula vigésimo segunda la siguiente abandono del inmueble al suscribir este contrato el arrendatario faculta expresamente al arrendador para penetrar en el inmueble y recuperar su tenencia con el solo requisito de la presencia de dos testigos en procura de evitar el deterioro o el desmantelamiento de tal inmueble siempre que por cualquier circunstancia el mismo permanezca abandonado o deshabitado por el término de un mes o que amenace la integridad física del bien o la seguridad del vecindario esto lo traigo a colación porque es que evidentemente al arrendador no le está facultado ni siquiera ingresar al inmueble para efectos de hacer pesquisas o búsqueda de elementos ilícitos para efectos de predicarle a este la responsabilidad en el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte del señor Libardo Correa Zavala además tampoco se demostró que haya sido él quien incumplió o quien ejerció las actividades ilícitas al interior del mismo ahora si bien en la demanda se señala que no fue una sola vez la que se descubrió la venta de estupefacientes porque señala claramente dos épocas donde una donde se hizo un allanamiento y la otra donde se hizo una captura es cierto que aquí no se probó que en realidad arrendamás haya tenido en realidad un conocimiento sobre esas dos diligencias penales que de haberse probado se podía predicar la responsabilidad primero porque hubiese seguido la ejecución de un contrato pese a que se hubiese incurrido una causal determinación del mismo porque dentro de las causales determinación está claramente la contemplada en el literal de la cláusula décima sexta denominada la destinación del inmueble para fines ilícitos y segundo pues porque era totalmente previsible ahí sí que de haberse adelantado una diligencia penal pues pudiera llegar a lo que realmente ocurrió que es adelantar un proceso de extinción de dominio lo cierto es que lo que se probó al interior de este proceso fue que precisamente ante el incumplimiento del canon de arrendamiento por parte del arrendatario lo que hizo arrendamada fue adelantar las gestiones necesarias con el asegurador para obtener el pago del canon de arrendamiento y finalmente obtener la entrega de este conforme consta en el acta aportada en la contestación de la demanda acta que vuelvo insisto es anterior a la fecha de la inscripción de la medida de embargo y por ende de la diligencia de secuestro fecha de esta última que vuelvo y reitero no se supo a ciencia cierta que ocurrió pero se sabe que ocurrió ahora ya decretado el secuestro del inmueble no le era posible ni al arrendador como mandatario para la promoción ni al propietario gozar y usar del bien pues el inmueble se encontraba sujetos a los destinos del proceso penal el cual según prueba de decretado de oficio ya culminó con sentencia favorable ahora y en lo que atañe al presunto incumplimiento de la obligación de elegir bien al arrendatario se observa como la entidad arrendadora demostró que en el caso particular de la elección del señor libardo correa salaza sabala como arrendatario y del señor carlos alberto sierra pérez como deudor solidario se activaron todos los protocolos dispuestos por la entidad para otorgar el visto bueno en la celebración del contrato protocolos que consistieron en hacer uso de un tercero encargado de la investigación sobre el pasado crediticio antecedentes penales para efectos de tener un concepto de asegurabilidad que se prueba con los documentos aportados tanto en la demanda como en la contestación documentos además que fueron reiterados o fueron reforzados con el testimonio del señor Camilo Andrés Ramírez Gómez que declaró el día de hoy como empleado de esa empresa encargada de la investigación o pasado crediticio para efectos de determinar la asegurabilidad del bien de la persona y poder proceder al arrendamiento del bien conforme fuera solicitado por los clientes o las agencias de arrendamiento que así lo soliciten entonces el testigo nos vino y nos contó en qué consistían o cuáles eran esas investigaciones que se realizaban al interior de la empresa en el canal en el que él trabajaba consistentes obviamente todas ellas en obtener información financiera y antecedentes de carácter policial disciplinario y fiscal además se contó con la contestación de la demanda prueba referente a la existencia del establecimiento de comercio que iba a operar allí en la calle 44 número 7771 y verificación del pago de impuesto de industria y comercio de aviso durante el año 2009 donde aparece igual como dirección calle 44 número 7771 de la ciudad de Medellín estos protocolos están direccionados principalmente sin que se agote allí en asegurar el recaudo del canon de arrendamiento y evitar una cesación de pagos riesgo además que se encuentran amparados en una póliza de seguros precisamente para blindar el patrimonio del propietario que fue lo que sucedió aquí responsabilidad que cesó una vez entregó el local comercial con la consabida consecuencia de que durante el tiempo que éste permanecía desocupado la regencia no le respondía por cánones de arrendamiento así lo admitió el señor Luis Bernardo Sierra Posada en interrogatorio de parte y lo reiteró representante legal de RendaMás en la oportunidad debida es durante la ejecución de ese contrato de mandato que estuvo ligada a la celebración del contrato de arrendamiento del local comercial tal como lo dispone la cláusula primera del contrato de mandato que la agencia responde ante el propietario siendo inoponible los actos de autoridad de policía judicial que luego el 7 de julio del 2009 se materializa con el registro de la orden de embargo y secuestro del bien quedándole devedado cualquier acto de disposición o administración del mismo por mandato legal administración que vuelvo y reitero para esa época estaba ceñida a la promoción del inmueble conforme se contempla en la cláusula tercera literal G vistas a las y las cosas advierte el despacho que la mandataria RendaMás actuó conforme los parámetros establecidos en el contrato de mandato cumpliendo cabalmente con la obligación de administración y celebración del contrato de arrendamiento y dentro de este respondiendo por el recaudo y pago de los canos de arrendamiento hasta la entrega del inmueble de fecha de julio 7 del 2009 sin que haya incurrido en culpa leve en la ejecución de uno u otro contrato pues eso la administración del mismo para la promoción del local comercial con miras a celebrar un nuevo contrato de arrendamiento precisamente por la intervención de la autoridad penal que dentro del proceso de extinción de dominio decretó el embargo y secuestro del local no existe entonces la aludida solidaridad a que hace mención el apoderado de la parte de mandante sus alegatos de conclusión pues en lo que atañe al contrato de mandato celebrado por las partes arrenda más sólo puede responder hasta donde le es propio sin que pueda interponerse las decisiones penales como ocurrió en este caso desde la óptica de los hechos fundantes de la pretensión aquí invocado los cuales hicieron consistir en el incumplimiento del contrato de mandato y dentro de este la obligación del mandatario de administrar el local comercial se advierte que su incumplimiento estuvo justificado fue por el hecho de un tercero la autoridad penal impidiéndole continuar con la administración en la etapa de promoción conforme lo dijo el representante legal de la demandada ahora y en lo que atañe a la presunta violación del deber de custodia del inmueble debe advertirse que tal como se señala en la contestación de la demanda ni al propietario le está permitido hacer seguimientos a su arrendatario para efectos de verificar que no se está cometiendo un ilícito en el inmueble ilícito que precisamente por su calidad de tal se hace a espaldas de la comunidad y por lo tanto no le era exigible investigar y o darse cuenta de lo sucedido en el local comercial como en relación con esta obligación responde a esa por culpa leve se advierte que arrenda más incluyó en el contrato de arrendamiento celebrado con el señor Libardo Correa Zavala sobre el ya citado inmueble dos cláusulas o causales de terminación del contrato de arrendamiento la primera la primera el cambio de destinación del inmueble y la segunda la destinación del inmueble para fines ilícitos o contrarios a las buenas costumbres contempladas en la cláusula decimosexta del contrato ya aludido a su vez el artículo 19 96 del código civil establece que son obligaciones del arrendatario usar la cosa según los términos establecidos en el contrato por lo que es dable confiar en que el otro contratante cumplirá con lo pactado pues en el contrato viene a resolver cualquier duda que pudiera presentarse al respecto entonces es predicable y era predicable y previsible que arrenda más con las cláusulas allí contempladas previera que en realidad el contrato de arrendamiento se iba a ejecutar de buena fe el concepto de buena fe en este punto hace alusión a que el contrato se ejecutará según lo convenido pues en la celebración de los pactos es legítimo confiar en que el otro cumpla y circunscriba su actuar a lo convenido lo que para el caso concreto significa que es ajustado derecho que las agencias de la agencia de arrendamiento confiar en que el arrendatario cumpliera lo pactado en el contrato y en consecuencia que no utilizar el inmueble para elegir sus actividades ilícitas así las cosas a juicio del despacho ni siquiera le era exigible a la agencia de arrendamiento hacer seguimientos o verificaciones que intentó demostrar con los testigos Mauricio Restrepo y Leonardo Navarro este último tachado sospechoso pero que en realidad no aportan nada en relación con la presunta verificación del cumplimiento de obligaciones por parte de ArrendaMás por vuelve si existe con las pruebas documentales del certificado del impuesto de industria y comercio el certificado del registro mercantil y la presunción la inclusión de las dos causales de terminación del contrato de arrendamiento y la presunción de ejecución de los contratos de buena fe era más que suficiente para considerar que se estaba cumpliendo con la destinación del mismo ahora la queja de la demanda como imputación fáctica de incumplimiento consistente en que la administradora no adelantó ninguna gestión para que los arrendatarios respondan por la droga incautada que conllevó al secuestro al inmueble debe decirse que por tratarse de un delito a quien corresponde perseguir a los responsables para que respondan por trasguerir a la ley penal es al Estado sin que pueda reprocharse a la mandataria tal cuestión además esa cláusula que aludió o la que ligó ese hecho fáctico esa imputación fáctica de incumplimiento está circunscrita es que la cláusula cuarta está circunscrita a los deterioros o daños que sufra el bien arrendado cuestión que aquí no ha sucedido pues se trata de la ejecución de una medida cautelar decretada por autoridad judicial con base en todas estas consideraciones considera el despacho que lo jurídicamente aplicable aquí es desestimar las pretensiones de la demanda y condenar encostas a la parte demandante en razón de lo expuesto el juzgado 12 civil circuito de oralidad de medellín administrando justicia en nombre de la república por autoridad de la ley primero falla se desestiman las pretensiones de la demanda con la que se inició este juicio verbal de responsabilidad civil contractual incodado por el señor Luis Bernardo Sierra Posada en contra de la sociedad Renda Más S.A. por lo expuesto en la parte motivada de la providencia segundo se condena encostas a la parte demandante para el cual se fijan como agencias en derecho la suma de 4 millones de pesos de conformidad con el acuerdo 1887 del 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura tercero expídase por Secretaría y a costa de los interesados la copia auténtica de la parte pertinente del acta que se suscribe y del acta contenida en la grabación previa entrega del CD no regrabable por los interesados y el pago del arancel vigiado por el Consejo Superior de la Judicatura número de acuerdo 1280 de 2014 cuarto esta decisión se notifica por estrados y contra la misma procede el recurso de apelación quinto para tales efectos se le concede la palabra a las partes tiene la palabra el apoderado a la parte demandante y luego el apoderado a la parte demandada interpongo el recurso de apelación por considerar que el derecho comercial rige un principio elemental que dice quien no obtiene el provecho asume riesgo en este caso la administración aprovechaba la agencia de arrendamiento y por tanto tiene que asumir riesgos propios que no son causa extraña en la medida en que fueron previstos y previsibles el mismo contrato de arrendamiento en cuanto que el arrendatario no podía destinar a fines ilícitos el inmueble que le entregaba tampoco es causa extraña que las autoridades procedan a incautar un inmueble cuyo embargo tiene los mismos efectos que embargos comunes y corrientes en materia civil se saca el bien del comercio y ya no tiene disponibilidad sobre el mismo ni puede aprovecharlo las partes sino quien lo tiene embargado en este caso la dirección de estupefacientes por tanto discrepo del fallo con todo respeto interpongo el recurso de la operación gracias la parte demandada me acojo totalmente a la sentencia y desde ya estoy dispuesto a escorrerlas cuando me entro al lado de la apelación presentada por el funcionario teniendo en cuenta la manifestación de las partes se concede en el efecto devolutivo la apelación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia que se acaba de proferir de conformidad con el artículo 354 del código de procedimiento civil parante la sala civil del honorable tribunal superior de Medellín se ordena y se le conceda la parte apelante que dentro de los cinco días siguientes a la fecha suministre las expensas necesarias para expedir copia del expediente y se pueda remitir entonces el expediente original al tribunal superior de Medellín y quede copiado en la secretaría del despacho se declara entonces terminada esta audiencia siendo las 3 y 20 de la tarde del 1 de septiembre del 2015 si es oportuno de una vez quisiera también tener copias y le entendí el suministro de las expensas con el suministro de las expensas y entonces ya se le expiden las copias mi amable gracias